Bueno, pues aquí tengo al jefe que os voy a enseñar lo que está haciendo. Pelando criadillas. Pelando criadillas, que esto es muy entretenido. Bueno, y cuéntales a los que no saben qué son las criadillas. Porque estas no son de cordero, ¿no? No. Esto es como una patata. Tubérculo. Tubérculo. Una trufa. Bueno, y nace en tierra, sobre todo arenosa. Y tiene cabematas. Y tiene que estar 4 o 5 años sin ararse. Más, creo que era, sí. Para que salgan. Y, ¿qué más? Donde no hay abono, donde no hay nada. Es natural. Aquí están. Aquí la va pelando el jefe. Sí. Entretenido. Yo no las he cogido. Nada, me las he cogido en mi mano. Porque a mí no me ha pagado. Y aquí no las hay en estas fincas. Hay fincas que no las hay, ¿no? Y estas postas son muy malas para pelar. Muy malas porque tienen mucha tierra dentro. Porque tienen mucho, ¿ves? Todas estas criadas tienen tierra. Entonces, el suyo es despegarla. Aunque no vas a sacar casi nada porque aquí se estropea muchísimo. Las buenas son esas. Las patatas gordas. Pero esto está... Esto te da vueltas y lo que tienen algunos chinatos. Que como con un chinato te parten la muela más pronto que la puñeta, ¿ves? Mira, las buenas son estas. 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 Que se pelan bien. Pero como cojas estas... Estas que van todas pegadas y eso, no. No. Pero bueno, también, hombre. Se aprovecha. Para saber que, claro, se estropea... Pues espera que mientras las estoy haciendo yo aquí, que se me van a pegar, voy a bajar el fuego. Las estoy haciendo en caldereta. Tienen una caldereta con una reducción, con homino de pitarra. Y así están, que están buenísimas. ¿Qué es lo que vamos a cenar hoy? Voy a bajarlas. Porque ya les había puesto demasiado... Tienen tierra. La grieta es esta. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque tiene tierra. Y chinatillos de esos. Que no lo hace uno que va a tener que ir al dentista. Pues no, vamos a comer nosotros los niños. Si hay algún amigo que venga, o sea que... No, no, yo lo digo por nosotros. Digo, en general, aquí en Extremadura, no creo que al dentista... Porque aquí muchas veces... Es que, claro, me ha metido el cierre todo adentro y no te das cuenta ahí... Y le metes un muerdo y hace dientes. Al dentista, ala, cien pavos y para ahí. No, pues tiene trabajo, como veis, ¿eh? Yo no sé cuánto habrá traído Feli, pero nos ha traído por lo menos 5 kilos. Así las va pelando. Y bueno, pues luego yo lo que he hecho es en caldereta, con un sofrito de ajo de mucha cebolla picadita en chico. Luego, un poquito de pimentón y un chorrito de un vino de pitarra, bien rehogaditas, esperar a que se reduzca. Y luego, pues las guiso con un caldito de pollo que tenía hecho, que además lo hice ayer, para Beltrán. Se puede hacer también con algún oloroso, con un espirituoso, con un málaga virgen. ¿Veis? Se van quedando así. Vale. Se va reduciendo y queda como un guiso. Ahí las vamos probando. Aquí tengo un del pimentón, porque yo no tomo sal. Entonces, ¿qué pasa? Que o me paso o me quedo corta. Y si me quedo corta, todavía lo arreglo, pero si me paso, me tiran con ellas. Evidentemente normal. Bueno, y aquí tenemos al conejillo. Que está con unos cachitos de madera que tiene. Beltrán. Vamos a comer. Uy. Aquí aprendiendo a pelar criadillas. Aquí, está aquí. Lo tienes aquí, mira. Aquí, aquí. No, pero está cogiendo un cachito de herida. Que saca ya de ahí. Venga, venga, vete para allá. A ver, déjame decirle. Me gusta, está aquí al lado. Y por fin, está aburrido. Uy, levanta. Y está aburrido. ¿Dónde vas? No, al fuego no. Muchacho. Muchacho. Bueno, pues así queda el guiso, como veis, espesito. Lleva muchita cebolla. Pimentón de la vera. No puede ser otro. Y caldo de pollo. De los pollos de San Blas. ¿Cuántas has pelado en tu vida? Pocas, pocas. ¿Pocas? Pocas, pocas. Pero hombre, para pelar criadillas me faltaba ir muy puro. ¿De chico no te has mandado a pelar? Sí, me lo han mandado, pero que no me ha pelado mucho. Te miramos. Bueno, ayer fuimos nosotros a coger criadillas. No cogimos nada, pero media hora por la cabrilla y nada. Y no cogimos ni una. Que no las hay, hay flores, pero no las hay. Es que aquí no las hay. No las hay. Son sitios y sitios. No tengo que ver. Fincas y fincas. Hay fincas que tienen o también no tienen. ¿Qué tal? Estamos grabando un vídeo, tío. Jugando con la botella. Bueno, voy a hacerle a Beltrán su cena. Mira, ya llevan las cuerdas peladas. Adiós, Beltrán. Vamos a decir adiós. 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 Bueno, pues nada. Aquí le dejo. Voy a acabar yo haciendo cosas. Hasta luego. Hasta luego, jefe.